Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos vamos a continuar con Rule of Survivor y nada, vamos a ver si llegamos a algún puesto en este juego, la verdad que está más fácil que el resto y definitivamente creo que se podría llegar a mayor octavo ha sido como el puesto más brígido que he llegado y eso ha sido como lo más cerca al primer puesto, nunca he llegado al primer lugar necesito ir lo más rápido que pueda abajo, ahí cayó un tipo allá y cayó otro por allá habría habría vengo a mira pero eso no quiere decir de que esté a salvo ojo cayó mucha gente aquí ahora esto esto, esto si, tengo la mira pero voy a subir bueno yo creo que arriba cayó uno, acuérdense eh probablemente esté arriba escucha como entrecortado el sonido aquí vi a alguien no 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 yo no 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 Si o si O sea, no lo dudo en absoluto Sé que hay alguien arriba Y probablemente está esperando que yo suba Ahora la pregunta es Subo o no subo No he matado a nadie Pero tampoco me quiero arriesgar a morir Había un tipo que entró Había un tipo que entró Estoy conmigo Escúchenlo Se está moviendo Me mató No puedo creerlo Mira como lo dejé Bajé a plata 2 Dejeban todo a mal Y morí Sin balas O sea, el recoil De algunas armas Por ejemplo, estas no Pero hay unas armas Que se mueven rígido Por ejemplo Él invertió plata en el juego Como yo invertí en el otro Pero yo creo que en este juego Por lo menos no vale la pena invertir O sea, la verdad que para qué Invertir hueás De ropa Yo creo que fue la peor decisión Que puedo haber hecho en fronte No me... No me... No se va No me... La cuenta va a quedar ahí Y no la voy a usar mucho No creo que la utilice mucho La verdad Porque estamos con cosas Desde ahí hay como una especie De pirámide Pero creo que voy a tirarme Bueno, ya llegué acá Así que Aquí es donde voy a caer Necesito ver si es que hay algo acá Una mira Ya más o menos Ah, cayó alguien ahí Ya más o menos Te vas dando cuenta Que es lo que hay Que no Dentro o fuera Pero aquí estoy cagado Porque Yo por decidir Por tirarme para el otro lado ¿Me entienden? No agarre nada Ahora Si me muevo Se va a dar cuenta Que estoy acá Y no me puedo mover Si llevo Creo que si llevo Todas las balas Si llevo Todas las balas Creo No tengo ninguna Puta bala Tengo chaleco Tengo un arma Pero Estoy vacío No tengo nada Salir de acá En este momento No es la solución Porque Voy a quedar en nada Voy a morir muy rápido Así que no me conviene Algo tengo que hacer Alguna Tiene que haber Diferente Acá tal vez En los camiones Hay algo No sé Se agarró Todas las balas Y así ya no Me dejó Sin posibilidad Alguna Ahora Acá hay Hay un muerto Se lo robaron Todo Vamos Por favor Necesito Algo No quiero morir Así En serio Sin nada No 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 es la solución Ahora No me he encontrado Gracias a Dios Con nadie más O sea Me encontré Con ese tipo No se dio cuenta Porque no me moví Que me quedé ahí Paradito Y esperando A que se fuera Pero Eso no quiere decir Que no me vayan A matar No tengo nada Como defenderme Ya Pero esa bala Por ejemplo No sirve A mi no me sirve No tengo el rifle Que me pigue Si viene Directamente Para acá Es porque Tiene hack Tiene completamente Hack Este tipo Ah Bien Tengo algo De bala Está herido Alguien lo mató No fui yo Vamos a agarrar Todo Sabe dónde estoy Así que ahora mismo Me mató Mal Qué rabia Partí mal De por sí Partí Caí mal Caí Y bueno Obviamente Me cago Le disparé Lo pude haber matado Pero bueno No lo maté Así que no sé Así que no sé Ya Ya Simplemente He muerto Morí Como se diría Que en Chile Morí Y espero Y espero que en esta pelea Por lo menos Sea un poco Más decente De por lo menos Tera De por lo menos ¡Suscríbete! ¡Veamos! Espero caer en un lugar más decente que el que caí la vez pasada. Me tuvieron bien cagado. Bien, bien cagado. Por favor, casita, no me defraudes, casita, por favor. Como que a veces uno dice, voy a chocar. No me defraude. No, no hay que hacer. No puedo creerlo. Bueno, no importa. Ya sé dónde es que caigo mal. Que me ha tocado gente y... No hay que hacer. No hay que hacer. Voy a quitar un poquito la voz porque necesito llamar a alguien. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Gracias. Ya, veamos entonces, ahora sí. Veamos, he caído ya dos veces mal y eso me ha perjudicado bastante. Aquí estamos con cosas. Ahora, tampoco quiero caer muy lejos de nada. Por ejemplo, este edificio es perfecto. La verdad es que ahí viene otro tipo, va a caer acá otro tipo. Entonces, necesito correr lo más rápido posible porque él cae en el techo. Aquí tengo una escopeta. Es una escopeta pajera, se llama. Ahora, se escucha que más no tengo curitas. Eh... Dive, futa. Necesito curitas, van. Es que ya me di cuenta de que si voy a disparar cerca. O sea, si voy a meter un balazo cerca, necesito tener una de estas escopetas. Porque... Es la única forma de que yo le gane en el combate. Ahora, yo estoy bien herido. Muy herido. Así que... Necesito... Encontrar curas. No saco nada. Claro, yo puedo tener una escopeta pajera, pero... Se van a reír probablemente de mí. Pero... Miren la vida que tengo. Les dije, ¿Viste? La escopeta pajera es... Es el arma. Es el arma del futuro. Ah, lo que se abría era... La puerta. Una M. Bueno, aquí voy a revisar con calma. Porque la verdad que no... No me da el tiempo para revisar. Ahora... El tema de aquí es que... Por lo menos... Estoy bastante lejos. Y no tengo tiempo. Así que... No sé si me estoy curando. Pareciera que no. Necesito irme acá. Ya. Booty Gin. Eso sí viene muy bien. Este es el... Es un... Es un 3, ¿no? No es un 8. Tengo un minuto para encontrar un Augusto y irme. Ya, perfecto. Ahora, aquí ya no hay nada. Así queda lo mismo. Lo que... Podríamos... Tal vez encontrar... Tal vez... Es acá. Algo. Ahora, yo ya tengo una M4. Así que... No necesito recoger una. Pero necesito un carro, weón. Un vehículo. Algo que sea. Una motonera, weón. Cualquier weón. Esa moto de mierda vale hongo, pero bueno. Voy a... Voy a... Bueno. Las carreteras... Siempre hay autos. Así que debería encontrar uno más allá. Por ahora esta es la unión que tengo. Ahora me doy cuenta que es para otro lado. Perdón. Pero quiero revisar este cubo. Ya, nada. Me doy cuenta que... No, mentira. Es para allá. Es para allá. Me dio la vuelta el imbécil. Ahora, no me quiero acercar tanto a las casas. Miren. No puedo creerlo. Me mató. Me hizo mierda. En poco rato. Pero... Así que bueno chicos. Yo creo que eso va a ser por hoy. Así que nada. Suscríbanse. Dejen like. Comenten. Compartan el canal. Y los veo pronto.